Pero sé que es inútil el ritmo Está de costa del pitcher Viene lanzamiento Ahí está conectando Tremendo batazo hacia el jardín izquierdo Que está picando de hit Aquí viene uno Viene dos Carreras más impulsadas para el equipo Está empatando el partido Con este tremendo batazo Que acaba de conectar el bateador Trayéndose dos por delante Está picando de hit Aquí viene uno Viene dos Carreras más impulsadas para el equipo Está empatando el partido Con este tremendo batazo Que acaba de conectar el bateador Trayéndose dos por delante Porque tú no tuviste Ereplausos ell